Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Comunicarse a través de WhatsApp es una de las maneras más efectivas y comunes que la mayoría de nosotros utiliza en su día a día. Pesel's Funciones ocultas de WhatsApp que puedes activar Poder escribir descripciones más largas en un grupo Añadir participantes en un grupo sin límite e incluso podemos chatear con usuarios que no estén dados de alta en la agenda del teléfono con su número. Desactivar la confirmación de lectura por parte de otro usuario Bloquear la app con código Ocultar la grabación de un mensaje, etc. Lee también Whatsapp 11 mensajes que envía un hombre cuando quiere llevarte a la cama Activar todas estas funciones ahora es posible siguiendo una serie de pasos que te daremos a continuación. Una serie de funciones que a medida que WhatsApp añade a su funcionamiento, podrás desbloquear antes que nadie y hacer ciertas cosas que hasta hoy seguramente creías que eran imposibles. De acuerdo a MobileZona, este método está disponible para los usuarios, ya que debes hacer el root a un teléfono celular Android. Si tu celular ya cuenta con root, ahora debes instalar la app W.A. Tweaker, misma que te permitirá activar las opciones que normalmente están ocultas en la beta de WhatsApp. Esta es una nueva versión de la aplicación y todavía existen muchas otras funciones que existen dentro de ella. Un método fácil y sencillo de activar funciones que desconocías de esta maravillosa aplicación y que ahora puedes hacer uso de ellos. La tecnología nos sorprende cada vez más, lee también, tu pareja podría saber tu ubicación exacta si te espía por WhatsApp. WhatsApp privacidad nuevas funciones WhatsApp como configurar WhatsApp privacidad W.A. Tweaker, root Android, MobileZona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!